Sí, estamos enfrente del Cementerio San Juan Bautista, remodelando la plaza que está enfrente, considerándolo como un importante parque y paseo, que se está refuncionalizando todo. Va a ser un lugar importante, con juegos, con espacios para los vecinos, con iluminación LED, con bicisendas, todo para revalorizar este espacio que es muy necesario en esta zona sur de la ciudad. Sí, acá hubo trabajos en el Saplú, Germán, diversas mejoras en los barrios aledaños, mejoras de los espacios verdes, y sobre todo ahora con esto empezamos todo el plan de iluminación, porque lo que queremos también es dar más seguridad a las mujeres, que en diferentes horarios nos refieren que sienten eso, que sienten inseguridad, y con este plan, con esta mejora del espacio, del parque, digamos, y con la iluminación LED vamos a lograr eso. Sí, se está revalorando también el cementerio, tanto en su fachada como adentro, los diversos caminos que tiene, eso todavía no hemos inaugurado, porque faltan obras, pero vamos a seguir mejorando eso, al igual que estamos mejorando el cementerio de Laguna Brava. Sí, sobre todo esto tiene que ver con la mejora de parques y paseos, queremos mejorar la superficie en general de parques y paseos en la ciudad, que falta de acuerdo a los estándares mundiales de parques y paseos en las ciudades, nos falta todavía un poco, entonces queremos ir refuncionalizando y recuperando todos los lugares que sean posibles. Sí, estamos con Eduardo mirando las obras que se están haciendo, lo que la gente conocía como toda la playa de estacionamiento, que es un parque en realidad, un paseo, frente al cementerio San Juan Bautista, cementerio principal de nuestra ciudad, donde se está haciendo una remodelación absolutamente completa, con la idea de incorporar que esto, aparte de ser una gran playa de estacionamiento, como era antes, bastante desolada, se convierta también en una gran plaza, para que los vecinos puedan disfrutar y estar acá, frente a un lugar realmente, que es un espacio recuperado para todos los vecinos, donde habitualmente venían ellos, bueno, ahora van a tener todas las comodidades, para poder estar acá, se va a dar un realce muy, muy importante, es una inversión muy grande que se está haciendo, para que todo el cementerio, donde dentro del cementerio ya está trabajando una empresa en la recuperación de lo que es el cementerio, de lo que es toda la fachada del cementerio, de los murales que están en el cementerio, bueno, ahora vamos a complementar esto con la recuperación del paseo y de toda la playa de estacionamiento. Y por el otro lado, se va a agregar un paseo grande, que tiene casi 400 metros, que va a ir donde uno va a poder caminar, donde va a poder tener donde sentarse, donde va a tener iluminación LED de primera categoría, donde va a ir acompañando esto, por la calle B de Elías Bat, donde se va a hacer todo, veredas nuevas que no tenía, con iluminación, con bancos, toda una puesta en valor, para que sea un paseo para toda la gente de esta parte de la ciudad. Esto viene complementando las obras que ya se hicieron durante la primera etapa, que tiene que ver con la renovación completa del jardín de infantes, donde se trabajó, también donde se trabajó en el San Blucherman, que fue uno de los primeros que fue reparado absolutamente a nuevo. Y por el otro lado se está complementando con todo el intubado de toda la zona del barrio Virgen de los Dolores, un barrio que tenía el barrio de los perros desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hoy realmente es un barrio donde tiene cordón cuneta, iluminación, se han construido muchísimas casas, se le ha cambiado totalmente la fisonomía, se ha recuperado un espacio para la gente, que es la famosa Casona Precare Beach, que es donde hoy se dictan cursos, los famosos cursos fines para poder continuar los estudios, y representa un centro cultural para el medio del barrio. Y bueno, ahora se complementa con este espacio, va a ser una plaza, un espacio verde, nuevo, hermoso, para disfrutar de toda la comunidad de este barrio. Son obras que se vienen realizando en paralelo, donde nosotros ya antes de la pandemia implementamos lo que eran las visitas nocturnas al cementerio, en donde se ha hecho una recuperación y una valoración de todo un circuito histórico, donde realmente tiene algunos panteones y algunas esculturas hermosísimas dentro del cementerio. Se ha realizado todo el cementerio para que la gente pueda venir, estar, reflexionar, acompañar a sus seres queridos. Se ha hecho una inversión muy fuerte que se va a complementar ahora con todo lo que tiene que ver con fachada y restauración de morales. Nosotros con Eduardo estamos permanentemente en todos los barrios y atentos a la necesidad de todos los barrios. Corrientes ha crecido mucho, ha crecido mucho, desordenadamente. La tarea que se ha hecho en todo momento, la verdad que es una tarea muy, muy intensa en todos los barrios. El cementerio es prácticamente un lugar emblemático para todos. Es un lugar de encuentro, de reflexión, de acompañamiento de los seres queridos y todo esto le va a dar una puesta en valor realmente muy, pero muy significativa.